Si me oyen hablar del rojo yo no hablaré de colores Hablo de un hombre valiente de allá de Quido Las Flores Mero, Campo, Tamaulipas reconocido como hombre Quido, Flores, Magón, La Mora y La Muralla Donde se pase a Rogelio y hace sonar la metralla El Tigre y Puerto Virgen no se aparta de su escuadra Le gustan mucho las armas y le excitan los bagazos Su gusto son las mujeres aunque muera entre sus brazos Le gusta mucho el peligro con la muerte andar del brazo Él es Rogelio Rodríguez, todos le apodan el rojo Hay en Norte Carolina todos los días sus antojos Le gustaría un día morirse por unos bonitos ojos Gano rápido el dinero pero fácil no lo creo La cárcel y los panseones están llenas de borregos Que pensaron que un topón era ganarse el dinero Trae una soborba negra y una de doble cabina Es una cuatro por cuatro la que le hace más esquina En California las carga hasta Norte Carolina Sus primos temer son Salas y también Luquillo Olvera Ay les manda este saludo atravesando fronteras Los hermanos Tijerina que en Reynosa se pasean Su hermano Ricky Rodríguez del Rojo es inseparable Se dan la vida uno al otro y no les temen a nadie Por la buena son amigos y por la mala quien sabe Valiente como una fiera el rojo tiene su fama El día que yo me muera que me toquen con la banda Puros corridos bravillos y me entierren con mis armas El día que yo me muera que me muera que me muera que me muera Gracias.